Persona, Cintia Caballé, la bienvenida. Es complicado. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por recibirme así. Estaba informándome de ciberseguridad. Tremendo, tremendo. Es todo complicado. Muy complicado. Hay tantas cosas que aplica el es complicado. Vamos a hacer una convocatoria muy pronto en redes que nos cuenten qué cosas son complicadas porque aplican muchas cosas. En este caso, la obra es complicado. No fue complicada. Disfrute. Estamos sumamente felices. Ya tenemos agotadas el próximo sábado y el que viene. En Arteatro estamos los sábados, 21 horas. Ahí junto a Esteban Recaño, a quien le mando un beso, que hoy andaba de rodaje, ya lo vi ahí con las imágenes. Y a nuestro director, Ernesto Medela, que fue todo un desafío armar este proyecto a distancia porque él está en Buenos Aires y fue un proyecto que se gestó desde Zoom. Así que imaginate lo que es el desafío de armar una obra de teatro ensayando por Zoom en plena pandemia. Además de agradecerle la confianza que nos ha tenido, el conocimiento que nos ha dado, el asumir ese desafío. A ver, imaginen conmigo. Uno tiene una reunión de Zoom. Todos hemos encontrado alguna reunión de Zoom. Hemos tenido que recurrir a esa virtualidad. Y de repente tenés un delay, algo que se desconecta. Y cuando vos estás coordinando, esperás, vas hablando. Imaginate cuando tenés que ensayar una discusión y se te corta la comunicación o viene tarde la respuesta. Fue un gran desafío. En determinado punto tuvimos que compartir burbuja con Esteban, con todos los cuidados que siempre hemos tenido. Y, bueno, asumimos encontrarnos entre nosotros, por lo menos, para poder discutir como corresponde. ¿Cómo fue el escenario? ¿Cómo fue pisar ese escenario? ¿Qué sentís? ¿Qué sintieron? Fue una maravilla porque nosotros habíamos tenido una fecha de estreno fijada que se pospuso por la segunda ola del coronavirus. Entonces, lograr concretar eso fue maravilloso. En Arteatro nos trataron de maravilla. ¡Ay, me muero! Tienen las imágenes de la función que tomó Javier Pachelo el sábado pasado. Qué bien la producción de desayunos informales. No las había visto. Yo había visto la producción de fotos de Nico Azareto, pero no había visto esas. ¿Qué demás? Y, bueno, fue maravilloso lograr estrenar. Y es un disfrute porque tiene muchos puntos de conexión. Imagínate que la premisa parte de ¿qué harías si quedaras encerrado con tu ex? Y me encantaría que cada uno de ustedes me respondiera. Ya las caras de unos cuantos por acá lo dicen. Pero, bueno, todo lo que te imagines que harías, eso pasa en la obra. Y es una genialidad de Ernesto Medela porque es una montaña rusa de emociones. Por supuesto que tenés la discusión, pero pasa por el recuerdo, por la nostalgia, por el romance, por la tregua. Hay muchas cosas que pasan de manera vertical. Ahí no queda otra que comenzar. Ahí no queda otra que... Porque además quedan incomunicados. Y es maravilloso porque, en realidad, la forma en la que quedan incomunicados no tiene que ver con la pandemia. Pero a muchas parejas les pasó gracias a la pandemia. Mucha actualidad con esto, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos dicen me pasó y esta parte que decís acá. Y creo que todos aquellos que hayan terminado una relación de mucho tiempo entienden las connotaciones que tiene porque uno juega con conocimiento de la otra persona. Pero aquellos que no hayan tenido una ruptura después de mucho tiempo también tienen algún conocido al que le pasó. Y desde afuera también lo vas a ver. Y vas a decir, ah, esto recuerdo cuando me contaba fulano que se separó. ¿Se daban cuenta con la respuesta del público también? De que se sentían identificados en muchas partes de la obra. Por supuesto, porque si bien es una comedia de enredos que es vertiginosa, que te vas a reír y te vas a divertir, esas partes ya sabíamos dónde iba a haber respuesta. Hay otras en las que encontrás una respuesta en la que es el cuchicheo de esto cuando me pasó a mí. Y bueno, me parece que mueve mucho. Y que está muy bueno. Que te permite eso. En una hora lograr pasar por una montaña rusa de emociones que para nosotros es fundamental porque entendemos también que en el mundo de hoy en día en el que es muy difícil prestar atención exclusivamente a una cosa durante una hora, es difícil. ¿Quién suelta el celular una hora? ¿Quién presta atención a algo específico? Bueno, nosotros lo valoramos y con ese compromiso armamos este proyecto para que no te pese, para que digas ¡Ay, ya terminó! No te puedo creer. Recién estábamos hablando, pasamos de una guerra a la otra. Creo que es una de las guerras del teatro. Pero creo que lo logra. Creo que me parece que es una batalla que el teatro lo va ganando porque justamente es el único lugar en el cual sabes que si tenés el celular o te suena el celular... Estás mal visto. No, capaz que vas al cine y es distinto. Suena, es una película, yo qué sé, no sé. Pero me parece que el teatro, esa guerra por ahora la viene ganando, ¿no? Pero en esa guerra es fundamental el trabajo del equipo y que asuma el compromiso de que le sea fácil al espectador desprenderse de esa tecnología por un rato y dejarse llevar por una ficción, por una historia, por una situación, sumergirse en toda esa realidad. Es muy difícil y creo que cuando uno lo consigue siente esa satisfacción del código que está ahí implícito. ¿Y cómo es trabajar con Esteban? Con Esteban es un placer. Conectamos desde el primer momento. Nos encontramos de casualidad. El año pasado andaba haciendo notas con Gustavo Descalzi para Argentina, para Canal 9 y para Canal 13. Estábamos haciendo cobertura de eventos porque por allá no tenían nada. Entonces les enviábamos el material desde acá. Y en uno de esos eventos me reencontré con Esteban, comenzamos a charlar de cómo muchas veces habíamos estado a punto de trabajar juntos y no se había dado. Y bueno, una cosa llegó a la otra y seguía en contacto con Ernesto y cuando quisimos ver estábamos armando este megaproyecto que es maravilloso. ¿Conectaste bien con él? Sí. Nosotros también conectamos bien con él. ¡Ay, no te puedo creer! A Esteban en este saludo. A ver. Quería mandarle un fuerte abrazo a Victoria, a Coco, a Marcel, a Lucía, a todo el equipo de Desayunos Informales. Gracias por estar presentes. Lamentablemente yo no puedo estar por un tema laboral. Gracias a Dios por trabajo. Pero bueno, quería mandarle un fuerte abrazo a todo el público que ve Desayunos. a mi compañera Cintia, que es una gran persona y me encanta trabajar con ella. Y bueno, les mando un beso grande y los esperamos en el teatro que vengan a divertirse con nosotros. Me trae muchos recuerdos porque verlo a través de una pantalla toda la primera parte de Desayunos con Sue. Claro, dijiste, ¿qué parte vamos a repasar, no? Claro, tal cual. Es un divino. Les mandamos un beso grande a Esteban. La verdad es que trabajo muy cómoda y eso también es muy importante. Ante todo el equipo hemos sintonizado maravillosamente con Esteban en el escenario fundamental. La última que se integró fue Nati Nantes en la asistencia, que es una capa que sintonizó, que tiene energía. Y bueno, trabajar con un equipo así verdaderamente uno lo disfruta y creo que eso también se ve en el resultado del proyecto. Sin duda, claro. Y la respuesta del público, ¿no? Si siguen agotando funciones, eso es fundamental porque a veces uno pone todo el amor pero si la respuesta no es la misma... Funciona, el boca a boca, el que va. Anda a ver la que está buena, que me divertí. Sí, la verdad que sí. Ibas a preguntar hasta cuándo. Vamos viendo. Por ahora vamos agregando. Ya tenemos las primeras semanas de octubre confirmadas también. Así que reserven. Todo depende de... Aparte de con el aforo y demás. Claro. El tema del aforo lo vuelve más complejo. Así que lo que les conviene es ya reservarse, armarse la noche. Las reservas son porproduccion.escomplicado.gmail.com obviamente a través del mail pero tienen toda la información también en nuestra página web acortar.link barra escomplicado. Ahí encuentran toda la información de la obra, de los que estamos trabajando y de todas las empresas que me permito agradecerles a todas las empresas que nos han apoyado incluso durante la pandemia cuando no teníamos una fecha de estreno que me parecía maravilloso encontrar el apoyo en ese momento. Están todos ahí también detallados desde En Sueño, Folk, MB, está, bueno, no sé, Pinte Max, un montón de gente. Vayan, véanlo, síganlo, apóyenlo porque ellos nos apoyaron a nosotros en un momento sumamente difícil y la verdad es que uno lo agradece siempre. ¿Cómo fue vivir esta pandemia? Más allá de que obviamente es una persona que hace mucho teatro que dependés un poco de eso pero bueno, también tenés otra actividad del tema de la radio y todo, ¿no? Pero ¿cómo fue convivir con esta pandemia con respecto al teatro? Bueno, yo no tengo filtro. Yo quedé en cero. Soy de las personas que quedó totalmente en cero y bueno, fue muy difícil porque además no soy una persona que pueda quedarse quieta. Siempre estoy generando cosas y me sentía un poco atada de manos porque no tenía opciones para generar cosas personalmente si no me convocaban desde otro proyecto. Había quedado totalmente en cero y bueno, fue una gran maravilla y una inyección de energía incorporarme a Metrópolis FM que de ahí vengo. Estoy todas las mañanas desde tempranito y bueno, además me siento muy conectada gracias a eso con ustedes porque damos, además de la música y las novedades de los artistas, damos adelantos de las noticias que van a desarrollar en Telemundo así que estamos muy pendientes del trabajo de los compañeros. Y bueno, eso fue una gran inyección de energía de sentir que empezábamos a salir adelante. Y cuando logramos concretar esta obra estamos recién reactivando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no me fue totalmente ajena que la viví en primera persona y que entiendo perfectamente cuando me encuentro con gente que lo vivió así y me parece que la sensación que quiero dejar es seguir luchando para salir adelante porque no queda otra. Porque hay que meterle, no hay opciones y creo que vamos a salir adelante y depende de todos nosotros. Cintia, repetimos entonces el día de la función y el horario y el teatro. Por favor, los esperamos a todos. Es complicado. ¿Qué harías si quedaras encerrado con tu ex? Imagínate, todo lo que estás pensando ocurre en esta obra. Así que los esperamos los sábados 21 horas en Arteatro. Recuerden que toda la información está en nuestra web acortar.link barra es complicado. Y me permito agradecerle a Paola Santos que me viste en la obra, que me vistió para esta nota. También a Boob Training donde estoy entrenando y me cuidan muchísimo. Gracias, Cintia. Muchos éxitos. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y se revuelve. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!